este es el nuevo honda prologue y si ya sé que se escribe prologue pero se pronuncia prologue este es el primer vehículo suv desarrollado por honda que es 100% eléctrico y si bien ya sabemos que existe el honda y hashback es un vehículo netamente para el mercado asiático y ahora vamos a ver por primera vez un suv 100% eléctrico vamos a conocerlo este vehículo se encuentra desarrollado en la misma plataforma de general motor ultium lo que quiere decir que es el mismo que se utiliza para el cadida lyric y el chevrolet blazer eb lo que hace que sean bastante similares pero también muy diferentes y por supuesto en cuanto a diseño no se parece en nada a ninguno de los anteriores esto quiere decir que este suv eléctrico de la compañía honda está destinado para el mercado norteamericano pero también posiblemente lo veamos en el mexicano y el colombiano diseñado por honda design studio en los ángeles el prologue se ubica entre un crb en la alineación más alta y un passport lo que lo hará tener una distancia entre ejes de 3.1 metros siendo así bastante amplio y muy similar a lo que vimos en los modelos anteriores que acabo de mencionar y no hay que ser muy adivino para saber que esto va a hacer que el vehículo en su parte trasera y delantera en el habitáculo sea mucho más espacioso y en aras de una comparación el nuevo crb mide 2.7 metros entre ejes mientras que la distancia entre ejes de un passport es de 2.82 metros esto hará que sea el honda con mayor distancia entre ejes hasta la fecha y dejando de lado lo que son los números podemos decir que el prologue viene con un nuevo sistema de diseño denominado no resistant a la vez que tiene un nuevo color blanco perlado exclusivo para este modelo además notarás que las letras honda prominentes en el portón trasero reemplazarán así al tradicional logotipo h destacando de esta forma más el nombre que el logo de paso podemos ver una insignia elite en la parte posterior probablemente se refiera al nivel de equipamiento mientras que el all-wheel drive revela que este vehículo tendrá una configuración de motor dual 100% eléctrico como está escrito en la parte trasera de este vehículo otro detalle interesante que hay que mencionar es que hay un ligero diseño de ranch rover evoc en su parte trasera en cuanto a su interior podemos destacar que sigue la misma tendencia automotriz con dos pantallas bastante grandes destacando la de 11 pulgadas para el clúster de instrumentos además de una pantalla táctil de info entretenimiento que es un poco más grande y mide 11.3 pulgadas y no se ha tragado los controles del clima dado que honda afortunadamente todavía está instalando este tipo de motones y perillas para sus vehículos en cuanto a sus motorizaciones honda no ha dado detalles del mismo pero quizás podemos esperar motores muy similares al del cadillac lyric amanecerá y veremos te recuerdo que en autorrodando hacemos vídeos todos los días estos son algunos de nuestros últimos vídeos y puedes hacerle clic inmediatamente